¿Qué es la diputación local? 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 Devolverle a Oaxaca esto que te comento, lo mucho, mucho, mucho que al menos a mí me ha dado como persona, como ser. ¿Sí me explico? Sí. Y ya en cuanto a la candidatura se refiere, pues fue un poco también natural, de alguna manera la cercanía, sobre todo con el PAN, porque desde el 2012 yo tuve un acercamiento fuerte con el PAN, desde ahí ya me mantuve más desde este... Y geológicamente vinculado al PAN, digamos que así. Políticamente, también muy vinculado por precisamente el trabajo de asesoría y demás. Además, me acerco al PAN y ahora que se da la oportunidad y que repito, agradezco mucho a la dirigencia por haberme considerado, por haberme invitado, pues la verdad es que fue algo natural, fue algo natural desde que se planteó. Yo sabía que iba a ser un reto, pues, complejo, como toda elección, toda elección es compleja, a veces la más sencilla se convierte en la más complicada, cuando parece que tú la tienes ganada, pues menosprecias a los adversarios y te pueden terminar dando una buena friega. Y viceversa, esta sí desde un principio se vislumbraba como una elección compleja porque es la capital, porque hay elementos externos e internos que juegan a favor o en contra, pero al final no hay elecciones perfectas. Yo dije, a ver, le entramos, es un buen reto, a mí me gustan los retos, vamos a entrarle con todo el ímpetu, con todo el compromiso, con toda la claridad, la fuerza, la visión y tomemos al toro por los cuernos. Y ve, ya estamos a un día de concluir la campaña, siento que ha sido la campaña más exitosa y ahí está. O sea, en la agenda diaria se ve, porque además yo informo a la gente a través de mis redes sociales y bueno, ahí está el trabajo. O sea, fue la campaña, yo diría, más productiva, ¿no? La más exitosa. ¿Por qué? Porque recorrí todas las colonias, toqué al mayor número de personas, siento que convencí al mayor número de ciudadanos de este distrito y el día primero de julio se verá, se verá, se verá reflejado todo este trabajo pues arduo que hemos venido realizando. ¿Qué sueños tienes, Daniel? Pues, mira, sueños, 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 pues obviamente sueño con un mundo mucho mejor, en donde todos seamos iguales, en donde todos valgamos lo mismo, en donde todos tengamos las mismas oportunidades. Desafortunadamente, creo que no es así. En el caso de Oaxaca, yo qué sueño generar mejores condiciones, si no de completa y de total igualdad, porque quizá a mí no me toque verlo, espero que algún día lleguemos a eso como ciudad, como estado, como sociedad, incluso obviamente como México, como país, ¿no? podamos llegar a eso, quizá a mí no me toque verlo, por tantos vicios y tantas cuestiones que venimos arrastrando social, política, económicamente, quizá no me toque, repito, pero sí por lo menos yo dejar huella, en ese sentido, trascender como una persona que contribuyó para que esta igualdad, esta sociedad, con un nivel de civilidad, de educación, de condiciones, pues se logre, eso es lo que yo sueño, realmente, en el corto plazo, sí, anhelo estar en el congreso local para poder empezar precisamente desde ahí a cambiar ciertas realidades, que tomará tiempo, sí, pero hay que empezar por algo. ¿Quieres trascender? Trascender así, trascender como alguien que hizo algo por su estado, que hizo algo por su ciudad, por su entorno, como te digo, quizá en tres años, pues no de tiempo de todo lo que me estoy planteando, pero sí, 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 lo que se haga, hacerlo con mucha pasión, con mucha transparencia, yo siempre hablo de transparencia, que la gente verdaderamente te sepa, te sienta un diputado que siempre rindió cuentas, que siempre habló con la verdad, que le cumplió a la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a... ¿Te parece si ahora le dices al público que nos está viendo, a esa gente que aún no está del todo decidida por quién va a votar para el Distrito 14 en las elecciones del 1 de julio? ¿Por qué tienen que votar por ti? La cámara es tuya. Bueno, gracias, gracias Rocío. Pues varios elementos ya los puse sobre la mesa. Hay varios elementos que me hacen, sí, diferente a los demás candidatos, a mis adversarios, que no enemigos adversarios. Yo lo que le pido a la gente es, conozcan bien a sus candidatos, estamos a unos días, escasos días de la elección del 1 de julio, conozcan, dense a la tarea de involucrarse, de conocer a detalle a todos sus candidatos, al menos yo estoy hablando de mi distrito, conozcan, escuchen sus propuestas, fórmense un criterio, de verdad, bien claro, lo que nos estamos jugando es mucho, pareciera que no, pero es mucho, y salgan a votar con absoluta claridad, con absoluta libertad, y sobre todo, y lo dije al principio, sin llegar a firmar cheques en blanco. Sí hay que conocer bien, no den un voto así nada más por darlo, y sobre todo, pues, lo que decía ya Rocío, es importante que la gente se involucre, que salga a votar, que ejerzan este derecho valiosísimo, y yo considero que soy la mejor opción para representarlos en este Distrito 14, y ya estando en el Congreso, todo el Estado, porque hay que legislar para todos, me considero con las bases, con los elementos, con los tamaños suficientes para poder estar ahí donde me lo estoy planteando, y le pido a la gente que me dé este voto de confianza. El voto de confianza para el 1 de julio. ¿Tú cerraste campaña? ¿Vas a cerrar campaña? Estamos ya ahorita terminando permanente. Sí, arranqué con un muy buen evento, muy nutrido, de familia, amigos, vecinos, gente de todas las agencias y demás, pero ya de ahí lo que me planteé fue empezar a hacer recorridos, 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 y así es como quiero terminar, haciendo, pues, ahorita voy a Xochimilco, me voy para allá, me está esperando el convivo, voy a caminar con ellos, mañana tendré otros últimos, hacemos algunas reuniones ya privadas para atender a gente que hizo falta escuchar y demás, y ya a partir de la veda, que es el jueves, así es, preparar la estrategia, ahora sí que como buen también politólogo, pues hay que indiscuirse en todo, ¿no? Desde luego. Preparar la estrategia para que el día de la elección, pues, estemos listos todos para cuidar el triunfo que yo considero ya es nuestro. Y más aún porque, bueno, la campaña electoral normalmente es el 20% del trabajo que se realice y el 80% será el día de la elección, tener una buena estructura electoral y de esa manera enfilarse directamente al triunfo. Es correcto, eso vamos a cuidar estos días ya para afinar detalles y que el domingo no nos falle esta estructura electoral que estará defendiendo el triunfo de Daniel Constantino y todo el equipo que viene acompañándolo y desde luego toda la ciudadanía que estuvo conmigo. ¿Cuál es la mayor aportación que ha tenido de su equipo de trabajo, Daniel Constantino? Pues, bueno, de entrada haber hecho grandes amigos porque algunos ya venían trabajando junto a mí, otros son nuevos, pero digo, lo más valioso es eso, fortalecer un equipo, consolidar un equipo de trabajo, eso es lo más... La mayor aportación que yo he recibido por parte de ellos, su confianza, su capacidad, porque la verdad es que todos son muy, muy capaces, todos tienen muy claro cuál es su papel, lo han sabido jugar y eso también es importantísimo porque un candidato solo, por muy bueno que sea, no lo logra si no es con un buen equipo. Ahora, ¿qué le dices a tus adversarios? Pues, que los respeto mucho, desde luego, les deseo éxito en la vida, que se hubieran puesto mal las pilas, hacer campaña, no, mira... Hay muchos que no han caminado, han hecho gran cosa. Hay muchos que no han caminado y eso es lamentable porque la gente quiere escuchar las propuestas de todos, la gente necesita, nosotros estamos obligados, Rocío, a ponerle sobre la mesa, cuando te dan la oportunidad de ser candidato, poner sobre la mesa a la ciudadanía, pues, todas las propuestas, ¿no? Darte a conocer, esta es tu obligación. Claro. Y muchos, pues, dan cosas por sentadas, como ya los conoce la gente, como ya ocuparon cargos públicos importantes, como ya fueron diputados, como ya fueron regidores, como vienen colgados de algún proyecto nacional, eso es lamentable. La gente necesita y quiere escuchar cuáles son las soluciones que nosotros les vamos a generar desde el Congreso local en su entorno inmediato. Claro. Eso es importante. Y en ese sentido yo sí me di a la tarea de hacer una campaña muy activa, muy intensa. La verdad es que me dicen por ahí de dónde sacas fuerzas, pues, de la misma gente. De la misma gente. Hay días que te levantas y dices, no puedo, no me quiero levantar de la cama. Pero el compromiso llama. Porque dormiste cuatro horas y traes todo un trabajo ahí de meses, pero el compromiso llama. Y la gente cuando de inmediato entras a un set de televisión o cuando de repente llegas a una colonia y te abren la puerta y te sonríen o también te reclaman. Esa es tu energía. Esto de alguna manera te va nutriendo. Daniel, pues, muchísimas gracias por habernos hecho compañía en este programa conociendo a el último de la serie, por cierto. Y, pues, te deseamos todo el éxito que te mereces, todo el éxito que has trabajado para este proyecto que seguramente el 1 de julio se consolidará. Muchísimas gracias a ti, Rocío, a todo el auditorio de MVM y a toda la ciudadanía oaxaqueña. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted, amigo del auditorio, por habernos hecho compañía. Recuerde, nos veremos pronto en alguna otra emisión de Conociendo A. Mientras tanto, no se le olvide lograr que el proceso del 1 de julio sea comprometido con Oaxaca, con México, con todos los mexicanos, que logremos que la paz y la concordia priven el próximo 1 de julio y que gane quien gane, que sea realmente por el bien de México, que eso es lo que esperamos. Soy Rocío Aragón. Hasta la próxima. Le agradezco mucho su compañía aquí en su programa Conociendo A y, desde luego, a Daniel Constantino por esta charla tan interesante esta tarde. Gracias y gracias también a MVM Televisión. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.